Oh My Goalers en las últimas horas desde Argentina aseguraron que la Conmebol en conjunto con la AFA invitaría al Inter Miami de Leo Messi a la próxima Copa Libertadores. ¿Qué? ¿Se imaginan a Beckham, Jordi Alba o Busquets yendo a La Paz o jugando en el Maracaná o la Bombonera? ¡Qué locura! Pero ¿qué tan cierto es? ¿Se trata de una fake news o realmente una posibilidad? Oh My Goalers en las noticias de hoy lo vamos a averiguar. La Copa del Mundo ya la tenés, ahora te falta la Libertadores fue lo que le dijo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol a Messi unos meses atrás en el homenaje a la escaloneta por el título en Catar. Y no ha sido el único guiño del presidente al 10. Según informaron desde Argentina, Claudio Tapio, presidente de la AFA, habría invitado hace unas horas, de manera formal y por pedido de la Conmebol, al Inter Miami a que participe del máximo torneo a nivel clubes de Sudamérica. Fake news o realidad? Aclaremos una cosa, no hay precedentes de algo así en la historia de la Libertadores. Se trataría de un caso muy diferente al de los clubes mexicanos hace unos años. Domínguez asumió en 2016 y qué casualidad ese fue el último año de equipos de la Liga Mexicana en la Copa. Oh My Goalers, hoy por hoy sumar a solo un equipo y de manera tan arbitraria es imposible. A menos que haya un cambio en el reglamento a corto plazo, ni siquiera las reglas del campeonato lo permiten. Distinto sería, por ejemplo, que en 2024 se invitase al campeón de la MLS de 2023 y que, si Messi hace un milagro, ese equipo sea el Inter Miami. Entonces, ¿se acabó el sueño de ver a Messi jugando un torneo con Mebol? Nada de eso. Desde hace unos meses, incluso antes de la llegada del argentino a la MLS, Conmebol y CONCACAF están detrás de la organización de un nuevo torneo. Mejor dicho, de un viejo torneo. Hablamos de la Copa Interamericana. Y Oh My Goalers, esto sí que es mucho más posible que lo de la Libertadores. Del 69 al 98 y con varios cambios de formato, este viejo torneo reunía al campeón de la Libertadores y al campeón de la CONCACAMPIONS. En algunos años hubo algunos campeones que se rehusaron a jugarla. Se trataban de partidos ida y vuelta y con mucho recorrido por obvias razones. Por lo que sus reemplazantes a veces eran subcampeones y a veces ni siquiera eso. Sin embargo, para 2024, Conmebol y CONCACAF quieren relanzar la Copa Interamericana. En vez de una final, sería un cuadrangular. La jugaría el campeón de la CONCACAMPIONS de 2023, el Club León de México, el campeón de la Libertadores y de la Sudamericana 2023. Y aquí viene lo mejor, el campeón de la LIX Cup. Que, por si no lo saben, se va a definir el próximo sábado entre Nashville y CEO My Bowlers, el Inter Miami de Leo Messi. Las charlas para avanzar con dicho torneo eran sólidas hace unos meses, pero el efecto Messi hizo que avanzaran en tiempo récord. ¿Tendremos Copa Interamericana con el 10 y su Inter en 2024? Lo sabremos mejor la próxima semana, pero sobre todo con lo que pase el próximo sábado. ¿Les gustaría que se hiciese? Dejen su opinión en comentarios y gracias por mirar a My Bowlers.